Gracias Alberto. Usted seguramente está cansado de escuchar que el gobierno crea comités y comités para buscar resoluciones a los problemas. Y es que por décadas hemos visto que los comités se convierten en tácticas dilatorias momentáneas que al final no producen resultados. Pues hoy el gobernador anunció la creación de otro comité. Él dice que este es distinto. El nuevo comité se llama Mesa de Acción para la Competitividad y el Crecimiento. Serán 24 personas que por parte del gobierno lo encabezan los secretarios de la Gobernación y Asuntos Públicos. Y que es integrado por personas del sector privado, sindical, comunitario y académico. Como el empresario Carlos López Lai, el economista Mario Marazzi, el sindicalista Roberto Pagán, la comunicadora Linda Hernández, entre otros. El gobernador dijo que el grupo atenderá los temas profundos que nos afectan. Pero cuestionamos... Y está bien que se convoque a un grupo de expertos y del sector privado. Pero no es para eso que lo escogemos a usted, para resolver los problemas de fondo. No es para eso que usted contrata asesores. No es para eso que usted convoca a unos jefes de agencias del sector privado. Pero de lo que se trata, Lenín, es que en los países de avanzada, todo el que quiere participar puede participar. Lo que no puede representar la elección de un gobernador es la exclusión del resto de la sociedad. El país constantemente se escucha diciendo que ya está bueno de comité, ya está bueno de reuniones, de trabajo, que se requiere acción. Y pues presentar un comité más. No, mira, y qué bueno que lo preguntas y te lo agradezco muchísimo. Es que el día 4 de febrero, si mal no recuerdo, o 5 de febrero, Carlos López Lai me escribió un mensaje y me dijo eso mismo. Precisamente eso. Él está aquí con nosotros. De lo que trata esto es precisamente de ponerle punto final a conglomerado de estudios y ahora presentarlo de manera accionable. Dice el gobernador que este comité tendrá un mes para rendir un informe, ya que las propuestas serán incorporadas al plan que presentará la legislatura en su mensaje de Estado y de presupuesto para el próximo año fiscal. Aunque el comité parece tener áreas definidas y poco tiempo para actuar, algunos de los integrantes entrevistados no esbozaron ideas a plantear. Vamos a sentarlo, vamos a evaluarlo, vamos a mirar y tratar de dar unas recomendaciones, como dijo el gobernador, que sean viables. El noticentro supo que algunos de los miembros fueron convocados a última hora. Bueno, durante el anuncio solo dos legisladores dijeron presente, otro miembro del grupo lo es el sindicalista Denis Rivera, muy convocado por el gobierno para muchos grupos de trabajo, pero muy poco visible. La última experiencia de un comité de diálogo, el que se formó para atender el tema del retiro de los maestros, no rindió frutos.